Vale la palabra a Carlito, Carles. Yo te voy a pedir permiso un momento, porque una cosa aquí ya venga. Yo venía a contarte unas cosas allí también. Fíjate, yo todavía te veo con Frazán y con Bluyín, y te veo en el colectivo para la acción La Guacamaya. Cuando Chávez estaba saliendo de la cárcel andábamos hablando de Constituyente. Y te veo, y me siento contigo en la Plaza Azucre de Catia, pensando que Hugo Chávez nos lo van a robar las elecciones y lo lanzamos en el 98. Y aquella discusión intensa entre el movimiento boliareano revolucionario 200. Me paro y escucho de los libros, y me recuerdo algo en algún sitio, escuché alguna vez algo que decía así, Cipriano, hay quienes saben leer libros, pero no saben leer el dolor de los hombres. Y ahí me acuerdo de Chávez. Chávez tenía una mirada, te veí y te conectabas con él, sabía de tu problema sin que tú se lo dijeras. Y bueno, ese maestro de rebeliones, como lo llamamos nosotros, el comandante de rebeliones contra el capital, el imperio y sus lacayos. Entonces, los libros, me acuerdo, chamo pobre de los barrios de Caracas, recolectando libros reciclados para poder estudiar, y después nos inventamos una mamonta, una biblioteca. Y nos fuimos a la clase media a pedir libros que no fueran utilizados, para nosotros montar una biblioteca propia, ahí la biblioteca para los chamos del barrio, porque no estudiar. Una parte importante de los chamos que nacieron conmigo, que crecieron conmigo, o están muertos, o están en cárcel. Porque ese culto a la violencia, a la droga, al armamento, sigue siendo una tarea de primer orden en Caracas. El 22 de marzo del 2003, recién saliendo del paro petrolero, nosotros, nos quisieron imponer la violencia en Caricuado, y dijeron, la conquista del oeste comienza por Caricuado. Y nos dispararon desde la Casa de Acción Democrática, que desde ese día se llamó durante mucho tiempo, la Casa de los Cuatro Vientos, porque quedaron solo las cuatro columnas. Y de allí retomamos un motín de guerra, decimos nosotros, el libro de Oriana Faliachi, un hombre. Y empezamos a hablar de Panagulli, y toda una cantidad de cosas, y lo encontramos allí, y había unos aerómulos ventanculos, y lo iban a quemar a los muchachos en el asunto, y no, 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 nosotros no quemamos libros. Y los recuperábamos para esa biblioteca. Días después, en el mismo 2003, dos semanas después, se hizo el primer mercal de este país. Se hizo en Caricuado, frente a la Plaza del Indio. Y allí, en cadena nacional, el comandante presidente, el jefe supremo, el comandante supremo, no sé, nosotros tenemos mucho dolor todavía por el tema, ¿no? Dijo en cadena nacional que íbamos a construir un complejo cultural para Caricuado. El complejo cultural a la primera. Y te pido, tomes nota, porque eso fue en el 2003, ya han pasado diez años allá aquí. ¿No? Desde el primer mercal, ese mismo día, frente a la Plaza del Indio. Busquen los archivos, y el presidente dijo que iba a construir el complejo cultural. Nosotros batallamos en ese sitio, en ese sitio estaba, ni lo voy a nombrar, en toda la entrada de la UD4. En la primera entrada, entre el semáforo de la UD3, UD4, UD2, a una cuadra de la estación del metro zoológico. Iban a construir un McDonald's, y peleamos para que no hiciera. El movimiento creador del pueblo, de PR de ruptura, hizo que cambiaran de ahí una bomba de gasolina, que la mandaron para Maracay, para que ese paso se permaneciera. Una de las asambleas últimas que el comandante nos mandó, estuvo Pedro Calzadilla, estuvo excelentísimo ministro llamado Farruko, como lo dijo el presidente, estuvo Molina, una asamblea grande, 1.200 personas aproximadamente. Y por fin, después de más de 35 años de lucha de esa comunidad, se entregó la propiedad para el terreno, tenemos una propiedad colectiva de ese terreno, a una cuadra de la estación del metro zoológico. Y el Chávez, inaugurando el polo patriótico, se asumió el compromiso y nos dio el terreno después de 35 años de batalla. Los cuentos son inmensos. Pero incluso en la marcha del polo patriótico, en cadena nacional, el presidente también habló del complejo cultural. Y cuando nosotros hablamos del complejo cultural, hablamos que en Caricuá hay dos bibliotecas. La biblioteca Kirchner Nazoa, que tiene toda una vida de combate, el espacio cívico de encuentro por naturaleza, y nacía de estos espacios, donde el negro Villafán y otros compañeros aquí de la biblioteca nacional han combatido. Y una compañera que tiene casi... No sé qué edad tendrá la profesora Lovelia. Me da pena decirle. No vaya a sentirse. Pero yo sé que ella tiene todo el espíritu combativo. Una mujer de muchos años, tiene una pequeña biblioteca en Arauca. Y esas son las dos únicas bibliotecas que hay en Caricuá. ¿No? Y aquella mujer atiende a los niños, atiende a los abuelos, tiene su club de abuelos, combativa, chavista, talas, todo esto, tiene su pequeña biblioteca ahí. En el complejo cultural debe haber una biblioteca más grande. En el complejo cultural, el profesor Alfredo Hurtado, que andaba con ustedes en la Liga Socialista, en la OR, cuando todos los hinchamos, y ahí andaba en la OR por allá, no sé cuántos petrolifos de la cultura hispánica ha recogido del suroeste, ¿no? De la cultura nuestra, petrolifos allí, y no tiene un espacio donde colocarlo. Y en el complejo cultural, se piensa hacer un museo antropológico para colocar esos petrolifos allí. Y por ahí va el cuento. El cuento es largo. Cultores, salseros, pintores, titiliteros, para el tema del complejo cultural. Llevamos 10 años. 10 mil firmas en apoyo. Con esa firma, nosotros le evocábamos a Darío Viva, de diputado del circuito. Y mira, Darío, y Darío estuvo allí, lo conoce. ¿No? Le podíamos pedir referéndum revocatoria, 10 mil firmas. Y la corruptela que encontramos y enfrentamos en el INAVI. ¿Cuántas veces votaron los papeles que entregamos? Pero el pueblo es sabio, es paciente, sostuvo sus copias, y se mantuvo allí. La única vez que el directorio de INAVI ha sesionado, dicho por ello, no lo dijimos nosotros, ha sesionado fuera de sus oficinas, sesionaron por una orden de Hugo Chávez Fría, en esos terrenos, bajo un palo de agua, porque no había otra forma. Nosotros estamos felices. Felices. Y ahí en esta idea tuya del... El complejo cultural de INAVI. ¿Se construyó o no se construyó? No, no, tenemos el terreno. Pues como no termina la cosa, yo digo... No, te digo porque... ¿Dónde está el proyecto? ¿Quién tiene el proyecto? Ajá, fíjate. El presidente... ¿Hay un proyecto? El presidente Hugo Chávez le pidió a ese lentísimo ministro llamado Farruko, parafaseando a Correa, que nos ayudara a construir el proyecto. Farruko dijo, palabras más, palabras menos, que era mucho recurso para nosotros tan pobres. ¿No? Este... Y tengo que ser vertical ahí en el planteamiento. Le hemos pedido a Jacqueline Faria que ayude en el tema de la construcción. Ella se ha comprometido en varias asambleas públicas y no se ha elaborado el proyecto. Tenemos miles de ideas y más de 240 asambleas populares. ¿Y en algún equipo allí que podemos incorporar para... Tenemos una maqueta hecha por nosotros. Eso ocurre en Nández cuando estuvo en PDVS a ayudarle a elaborar unos primeros planos. Hay bastante adelantado. Y todo eso apunta de trabajo voluntario. A trabajo voluntario. Pagamos una maqueta que nos costó 20.000 bolígueres fuerte en ese entonces vendiendo una postal de 50 bolígueres dentro de la misma comunidad. Porque así nos enseñaron en la formación que nosotros teníamos desde Chamo. No todo lo puede poner Estado. Pero el Estado ha sido lento y no ha sido efectivo en una batalla que creo que nos hubiera dado muchos más votos en Caricuado. El otro tema allí son los libros, pues. Efectivamente, que es el tema que estamos acá. Nosotros pediríamos que se generaba todo un debate sobre el proyecto histórico popular. Y allí los libros de educación popular de Pablo Freire, los libros de investigación y acción, los libros de comunicación popular, deben ser un plan de formación. Hemos hecho muchas infraestructuras, pero tenemos que alimentar lo central del socialismo, que es la especie humana. Construir el hombre nuevo, la mujer nueva, debe implicar construir un corazón más amplio, así como el de Hugo Chávez. Construir un pensamiento más integrador, que hable de los corrientes indígenas, que hable del cimarronismo, que hable de la teología de la liberación, el cristianismo comprometido, que hable del bolivianismo revolucionario, que hable del marxismo crítico latinoamericano. Entonces, esas tareas, creo que son tareas que tenemos pendientes allí con los libros y el complejo cultural para nosotros es una herramienta para hacer eso. Vamos a hacerlo dentro del proyecto del movimiento por la paz y la vida, como un gran centro de vida, de trabajo, de confluencia, de encuentro por la paz de las comunidades. Yo viví ahí al frente, en el bloque 6 de la UD3, que queda ahí frente al zoológico. Yo conozco bien esa zona. ...terreno para el complejo cultural. Bueno, vamos a hacerlo. Y eso se ha inscrito perfectamente en el movimiento por la paz y por la vida. Cultura, educación, deporte, recreación. Eso permite que nuestros chamos se incorporen desde otra perspectiva a la lucha por el socialismo. Perfecto, camarada. Vamos entonces, fíjate, Humberto es director de la Biblioteca Nacional, es viceministro también, ¿no? De cultura, de fomento de la cultura. Yo quisiera que también nos hables de los planes que tenemos ahorita, ¿no? Desde la Biblioteca Nacional, porque todo esto nosotros tenemos que incorporarlo como un gran movimiento de la cultura nacional en función de la sociedad socialista, de la nueva sociedad, ¿no? Digamos, la gran vacuna frente a la amenaza de la intolerancia, el odio, el desprecio al pueblo, es esto, pues, cultivarnos, cultivar el alma, formarnos. Adelante, Humberto. Y lo primero para decir que realmente nosotros estamos en un país afortunado y es extremadamente afortunado un país en el cual uno puede tener en un programa de televisión que estamos compartiendo todos la crítica más fuerte de estar junto a los ministros, de estar junto a la gente de la estatura de Luis Brito García o del compañero Vladimir aquí a mi lado y compartiendo además con toda la apertura la libertad hablando con el corazón y con toda la fuerza y ese yo creo que es la democracia uno tiene que llegar y aplaudir vivir y celebrar sistemáticamente y bueno como parte del tema afortunado entonces yo soy un tipo sumamente afortunado porque estoy ahorita en la biblioteca nacional y mi madre es bibliotecaria durante 30 años fue bibliotecaria y sigue siendo mi padre fundador de bibliotecas entonces yo siempre la palabra aunque sea para el plan tengo que primero pedirla para el aplauso a los bibliotecarios y bibliotecaria que son de los principales promotores de lectura de la gente que cuida unos espacios pequeños y que a veces a uno se le olvida lo que es el trabajo que sonero por alguno que no cumpla o que dejó la biblioteca cerrada o algo así por el estilo entonces yo creo que eso ellos y maestros y maestras que en muchas partes son luchadores por ese libro y por el libro y la lectura o como el compañero luchadores comunitarios en todos los niveles cuando nosotros estamos hablando por ejemplo del tema de promoción de lectura estamos hablando por supuesto del libro del libro placer del que decía el librito del libro memoria tal cosa yo quería resaltar dos cosas por las cuales efectivamente la derecha siempre quema los libros y es porque hay dos enemigos el libro es enemigo profundo de dos características fundamentales del pensamiento de la derecha o del pensamiento de la dominación la primera es que es enemigo de la desmemoria que yo voy a decir desmemoria y no olvido para resaltar que efectivamente el libro se hizo para recordar y uno de los temas fundamentales del sistema de la dominación es permanente que nosotros olvidemos que vivamos solamente el momento que no pensemos como en la frase que leía Fidel del comandante Chávez en los cuentos del arañero que no pensemos para no tener la oportunidad de darse cuenta de abrir los ojos de poder revelar la verdad y entonces la desmemoria el momento solamente el vivir el momento el estar en la vorágine el estar metido dentro de la filosofía del consumo y la filosofía del consumo es siempre la filosofía de lo instantáneo exclusivamente está combatido por el libro y la otra es el momento es la posibilidad de paz y de diálogo real que produce el libro pues a diferencia de otras experiencias incluso de otras experiencias artísticas tú tienes en el libro la necesidad de quedarte con él y de estar dedicarle el tiempo al libro y cuando le estás dedicando el tiempo al libro estás pudiendo generar el espacio real para el diálogo interior y el espacio del diálogo interior y de que es además diálogo interior diálogo con los demás es precisamente el único espacio posible de la libertad en la otra tú en medios como la televisión tú eres presa del otro en temas como la lectura cuando incluso estás leyendo lo que sea eres dueño de ti mismo te vas descubriendo a ti mismo y va creciendo el espacio interior ese crecimiento del espacio interior es una de las fuentes fundamentales de libertad y la libertad es uno de los enemigos fundamentales de los sistemas de dominación ahí en el libro tenemos entonces la memoria y la potencia de emancipación de ese libro y esa es la que tenemos que nosotros poder inspirar porque uno estaba diseñando el tema del plan nacional del libro y tiene que tomar ideas como la que dice María Elcira ahorita como las cosas que ustedes sugirieron sobre el tema del mercado del libro pero también yo creo que potenciar y rescatar todo el conjunto de iniciativas y ese es uno de los temas fundamentales todo el conjunto de iniciativas de promoción del libro hacer ver no solamente a nuestros autores sino a nuestros promotores del libro multiplicar esos espacios de promoción del libro y respaldarlo o sea ser abierto en eso es decir no pensarnos como un estado que tiene como una receta y habla y dice a otro qué es lo que debe leer y cómo leerlo sino que se empata en una pelea social en una lucha social y una iniciativa social porque la lectura además se tiene que realizar en múltiples espacios el primer promotor del libro tiene que ser es la madre la madre con el niño del vientre y el padre que le acompaña el padre que le acompaña en esa lectura y que cada vez a más lo acompaña más es impresionante la cantidad de gente que puede conseguir en ese plan pero también tiene que ser efectivamente la comunidad tienen que ser los medios como decía María Elcira pero además también que ser los espacios de trabajo ese gigantesco pedagogo que sigue siendo Hugo Chávez que siempre con un libro en la mano estaba junto a otro yo creo que nosotros tenemos el deber y yo te voy a pedir hoy le voy a pedir hoy ciudadano presidente que incluso hasta lo decrete lo ordene lo instruya que todos los espacios de trabajo por lo menos del estado en principio y exhortemos a todos los espacios privados a que efectivamente lo hagan el libro se haga presente porque hay que ver por ejemplo como el gobernador Adán inmediatamente ante la lectura que hace que hace Fidel entonces empieza a despertar recuerdos hace vocaciones y empieza a llamar a los otros libros y lo hace en un espacio como este y se fabrica ese espacio cuando se le da la palabra al libro a leerlo a presentarlo a obligar a decir mira fíjate pero este es de quien y que es lo que estaba pasando para que nosotros lo multipliquemos porque si es verdad lo que dice María Elcira que con eso termino que nosotros tenemos que celebrar profundamente lo que tenemos y tenemos que celebrarlo de verdad pero este país de felicidad y de posibilidades tan hermosos pero también tenemos que estar muy pendientes o sea hay una coincidencia tremenda el 50% de la población creo que 50,75% de la población lee el libro presidente o sea que hay un 49 punto algo que no lee el libro la cuenta yo no sé a qué número se me parece me parece que es una cosa radicalísimamente importante que nosotros ampliemos ese universo de lectores y de lectores de libros y de lectores en profundidad y de lectores frecuentes porque es una tarea fundamental de la revolución bolivariana y que tenemos que verla como parte nodal del plan de la paz fíjate varios comentarios ¿no? Humberto